A ver, me han dado un poco de contexto a la historia de estos chavalos, pero a ver. Actualmente existen muchos creadores de contenido que destacan por su excelente comunicación, temas interesantes, increíbles habilidades e incluso por su nivel de producción. Hoy en día figuras relevantes en la plataforma delegan el trabajo... No, no soy el del inicio. ...pues editores para ahorrar tiempo y eso no tiene nada de malo. Solo quiero recordar que hubo un momento en los inicios de YouTube en que cada persona que subía un video era producido con sus propias manos y pocas eran las opciones que uno encontraba para ver algo de calidad, por lo que cada espectador se quedaba con la personalidad de sus creadores de contenido. ¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Aquí Vegetta777! ¡En un video! Puede ser, ¿eh? A ver, yo vengo unos tiempos en donde realmente sí tenías que agarrarle gusto a lo que hubiera porque era la novedad, ¿no? Pero ahorita tienes tantas... Sí, no, bueno, es un chingo, ¿no? Tienes tantas opciones. Y la personalidad es un elemento muy importante que hace destacar cualquier tipo de tema. Quienes nacen con esto simplemente no necesitan de grandes producciones, solo les basta con ser ellos mismos frente a una cámara o un micrófono. Y este es el caso de 8 y 3Line, dos youtubers y también hermanos que demostraron que en esta vida, por muy mal que vaya todo, al final, si encuentras tu sitio, serás feliz. Si estás comiendo buen provecho y si no lo estás, disfruta el video. Dale like, suscríbete y no olvides unirte a los miembros del canal para apoyar este contenido. Eso me ayuda mucho un montón. Fue en Santa Coloma de Gramanet, en un barrio algo pesado de España, que un 25 de abril de 1986, nace Daniel, también conocido como 8. Y un año después, un 19 de agosto, nace Carlos, mejor conocido. ¡Son hermanos! No, yo pensé que el 3Line era más grande que el 8-8, ¿eh? ...como 3Line. Tenían dos hermanos mayores que eran conflictivos, bichos por el mismo 8. El mayor se metió en la droga y desde hace más de 15 años, no sé nada de él, este de aquí... ¡Wow! ...lo saqué de mi vida por tóxico, por decirlo de alguna forma... ...no mames, qué complejo, ¿eh? Uy, no me imagino esa dinámica familiar, ¿eh? ¿Y los padres de ellos? No, pues no estuvieron presentes, me imagino, ¿no? ¡Oh, qué cabrón, eh! ¡Ah! Y luego cuando... Una mitad es como que buena, ¿no? Deja tú buena, ¿no? O sea, todo lo que han logrado y todo lo que hicieron y demás, ¿de dónde vienen? ¡Oh, pero hasta tener que lidiar con esa pesadez! De... De que no le fue tan bien a sus hermanos. Deja tú como que la carga de... De que te... Pidan o esperen algo de ti o lo que sea. Sino también la carga también para el que le va bien de... Así suave. ¿Y es que era una familia completamente disfuncional? Toda mi familia resultó ser una... ¡Oh, Dios mío! Una estafa, eso no era una familia. Uno no escoge la familia con la que nace. Ni siquiera tienes conciencia de quién eres, ni de dónde estás, ni por qué estamos en este mundo. ¿Somos el producto del amor de dos personas? Es el pensamiento romántico que siempre he tenido respecto a ser hijo. Pero cuando creces, aprendes y te das cuenta de muchas cosas. Como de lo que está bien y de lo que está mal. Y Ocho sabía que vivir entre gritos no era algo normal. Solo había gritos, gente peleándose, verbal o físicamente, y alcohol. Por lo que prefería pasar más tiempo en el colegio que en su propia casa. Pero esto no significaba que haya sido un buen estudiante. Porque eso es cierto, pueden escoger la familia. La neta. Si nomás los... Sirven como un ancla. Que no los pueden dejar... Sobresalir o salir de la situación donde están. Y no solo eso, sino que también los hunden. Estás en todo tu derecho de cortar ahí. Al contrario, él era muy malo para eso de estudiar, excepto para educación física. Además, repitió tercero de la ESO. Por lo que tuvieron que reasignarlo y lo enviaron a la clase para especiales. Él no le encontraba el sentido estudiar. Así que se descuidaba mucho y no le daba importancia. Digamos que en esta clase no estábamos los más listos del colegio, ¿vale? Hasta que un día le llamó mucho la atención el ser cocinero. Razón por la cual lo tomó como una motivación para estudiar todo sobre el tema. Y poder entrar en una escuela de cocina. Ocho era feliz cuando iba a clases. Porque era su forma de escapar de la realidad que había en su casa. Mi familia son el rubio, se romplé y todos los streamers españoles. Mi familia es Quackity y cualquier persona que esté de moda jugando Minecraft. Y podía descansar de los problemas que había constantemente. Y es que sus padres lo sometían a él y a su hermano a un espectáculo de gritos, insultos. Incluso peleas que no paraban. Eran discusiones diarias que hacían que el convivir sea una tarea imposible. Sumándole el hecho de que siempre había alcohol de por medio en estas interminables discusiones. Obviamente toda esta mala gestión en casa se reflejaba en la vida de Ocho. Y ¿por qué no? En sus hermanos. Poníamos nerviosos, salíamos en plan, venga, que hoy toca, ¿no? Hoy toca la mano de los tíos. Y tenía espectadores que dices tú. Se metía constantemente en peleas. Pero no para defenderse de algo que le hayan hecho o dicho. Sino que lo hacía para defender a su hermano Triline. Ya que a él podían decirle lo que sea. Pero cuando se metían con su hermano, él iba por ellos. Los años pasaron y Ocho tuvo que dejar de estudiar. Yo sí me sorprendió, yo pensé que era mayor el Ocho. Aunque se hagan un año, ¿no? Porque su madre lo vengó a trabajar. Igual a lo mejor por los temas que tocan, ¿no? O la imagen que tiene en internet. ...junto a Triline en un restaurante como ayudantes de cocina. En ese lugar la pasaron muy bien. Porque los dueños los trataban como parte de la familia. A medida que los días pasaban, él en secreto buscaba un lugar para mudarse junto a Triline. Poco se habla de eso, tío, ¿eh? De... De a veces hay lugares... Que lo viví por una época... En donde la neta a veces no quieren ni regresar a tu casa, güey. Más broncas o lo que sea. Y dices tú, nada. Eh, prefiero... Estar a... Este... Aquí. Con tu compas. La típica, ¿no? ¿Qué? ¿No tiene casa tu amigo o qué? Iba ganando dinero y de todo lo que ganaba siempre se guardaba unos cuantos dólares para que no se lo quite su madre. Él recuerda con mucha ilusión el día 25 de abril de 2004. Lo considera una fecha importante e inolvidable. Y esto porque esa sería la fecha en que cumpliría 18 años. Y fue en ese día que él y su hermano se escaparían de casa en la madrugada. Que por cierto, recuerdo esa noche estar tan emocionado que apenas pude dormir. Y Ocho recuerda haber visto a su madre en la cocina preparándose un café, quien confundida le preguntaría, ¿hacia dónde carajo van? ¡Nos vamos de casa! ¡Que os den! ¡Por mí os podéis matar si queréis! Ocho había encontrado un lugar de dudosa moralidad que aceptaba cualquier persona con la única condición de que pagasen 250 euros el primero de cada mes. Y al... Iba a decir una comuna, pero eso es... Eso es muy caro para ser una comuna. Ser un sitio de mala muerte, pues se encontraban con gente muy rara. Y cuando volvían del trabajo, siempre tenían el miedo de que les hayan robado sus cosas. Sin contrato, sin nómina, sin... sin nada. Por lo que tuvimos que vivir con gente muy rara, por decirlo así, más elegante, ¿no? Eran momentos muy difíciles, pero que al final del día valía la pena, porque ya no tendrían que estar 24-7 soportando a gente que los atormentaba. Y además que mientras estuviesen los dos juntos, podrían con cualquier cosa. Y por supuesto, pude conseguirlo gracias a tener a Triline a mi lado. Triline para Ocho no solo fue su hermano, sino que también fue un gran apoyo y motivación para seguir adelante. Ocho trabajó en muchas cosas durante 10 años y ninguna le terminó de gustar. Veía su vida pasar frente a sus ojos y se preguntaba si... ¿Esto era la vida? Mientras la gente pasaba, ¿no? Me miraba y yo le... No les he visto a ustedes en esa situación, pero... Sí, también son rachas, ¿no? No todo va a ser siempre para arriba. Pero así tampoco es todo para abajo. Bueno, a veces sí, ¿no? A veces es muy difícil. De salir... Del círculo donde creciste, donde te creaste. Y también está bien cabrón como no agarrar los... Hábitos o manías o manías de pensar o aspiraciones. Después de tu círculo, la gente que te rodea. Es inevitable que no te pegue. Y luego más, cuanto más creces. Miraba, algunos hacían así. Y yo pensaba, ¿esto es la vida? Me tengo que tirar 6 días de 7, 6 días a la semana. ¿Así? ¿Y así hasta que me muera? Yo pensaba eso, aquí, en esta esquinita. Mientras trabajaba. Me acuerdo de los recesos de los jales acá. Mientras estaba echando mi cigarro. Mientras... Gastaba mis poderosísimos 30 minutos de descanso y de comida. Diciendo. Mames. Qué jodido. Y todavía me quedan... 50 años más de esto. Vale, verga. Este... Y más por el aspecto de... De no saber si... Podría yo como poder pagarme estudios o cosas así. O como poder estudiar algo que me agradara. ¿Sabes? Porque a cierto punto, yo en lo personal, si fue como el pedo de... Güey, pues si no voy a estudiar algo que me apasiona, pues... Ok, estudio cualquier chingadera que haya... Trabajo aquí. Pero... ¿Para qué? ¿No? Suena... Deja tú lo negativo. Como muy... Cínico... Muy... Pero yo sí lo veía así de muy morro. Como el pedo de... Ay, güey, pues si no voy a estar haciendo algo que me guste... Pues, ¿para qué chingados? Luego creces y la neta... No es como que todo sea mal y todo sea... Culero, güey. Y que un jale a lo mejor no tan... Reconocido y no... No hay popularidad ni esas madres. Pero también monetariamente, güey. O como de... Éxitos propios. Se la acabó, se... Es lo normal. Pero si soy mucho de la idea, bueno... O sea... De nadie jale. O si no hay mucha diferencia. Pues mínimo haz lo que te guste y lo que te apasiona. No todos tienen la oportunidad. Y si... Uno es suertudo, ¿no? De vivir mucho, poco, mediano... O un poquito de tiempo... De algo que le guste. O le apasiona. Pero... Pero cuando no... La neta no tiene como que las herramientas... O el apoyo, la posibilidad... Uh, lo ves. Entiéndase el por qué se amarga mucha gente. Y se encarga como de romper los sueños de los demás. Porque es también como el pedo de... No desperdices tiempo. Y no... Te ilusiones porque la vida no es así. ¿Y cuántas veces no lo van a escuchar ustedes? Ni lo han escuchado. Ellos ahorraban para, en un futuro... Comprarse... Que a veces, muchas veces... Por tu bien, no te ilusiones. No vas a tener ese pinche puesto en ese jale, güey. Tanto deseas para primer bondistas o gente con dinero, ¿no? Vete tomando la idea. Pero siento yo que... Es una mentalidad que... Que pues con más razón vas a hacer menos. Un taxi y vivir de eso. Porque mi intención, nuestra intención con mi hermano era ser taxistas. Nos teníamos que comprar, o sea, la idea era comprarnos una licencia y trabajar los dos en esa licencia. Era un plan clásico. Eso lo ha hecho muchísima gente. Ya no solo hermanos, familia, sino amigos. Treeline llevaba desde 2012 subiendo tutoriales en su canal, que antes se llamaba Sr. Treeline. Y también creo que se llamaba Los Mejores Tops. En este canal te enseñaba a dibujar. Tenía distintas secciones en su canal, como por ejemplo... Hola, muy buenas a todos. Soy Treeline. Y vamos a empezar con... Con los tutoriales de... De la ficha de los personajes. Se puede decir que llevaba un buen tiempo subiendo videos. Aunque tiempo después pondría todos estos videos en privado. Y dejó solo estos dos videos. El primero subido un 23 de febrero de 2013. Titulado, hoja de tu personaje, cómo hacer un manga, crear tu cómic. Y este otro video subido un 15 de mayo de 2013. Titulado, cómo empezar a dibujar, ejercicio número 0. Es que como en todo, o sea, no te puedes tirar de cabeza un sueño por... Por más ganas que tengas. No funciona así. Pero tienes que mantener un equilibrio. Y cuando encuentras la oportunidad, ¡pum! Ahí saltar. Pero... Pero también tienes que tener como... El juicio, güey. De saber... Tus posibilidades. Tus deficiencias. Que sí, que no. Calarle. Y en todos los aspectos. En todos los aspectos. O sea, imagínate, güey. Yo crecí programado con el pedo de... No, tú tienes que entrenar y ser el mejor. Y la madre de toda la vida. El deporte, el deporte, el deporte, el deporte. Y yo, ¡ah, Simón, 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 Simón! Llega mi mayoría de edad y me quedo... Aguanta. Me estás diciendo que la gente que en este país se dedica a esto de manera profesional. Ni siquiera se puede dedicar a esto de manera profesional. O sea, son profesionales y no tragan de esto. Es más... ¡Viven! Con muy poco dinero. Era otra realidad antes, ¿no? Ahorita ya tienen más por tener porque se vuelven influencers. Todos se vuelven influencers. Todo ahorita tiene que ver con internet. ¿Cómo aprender a dibujar manga? El primer ejercicio que debería hacer alguien que quiera aprender a dibujar. Pero igual, no todos van a ser youtubers, ¿no? O Instagram influencers. Quiera copiar su tomo de manga preferido entero. Y antes de dedicarse de lleno a subir videos de tops y curiosidades, también haría videos interesantes como esta animación, Fedrick 1, Libertad. Tengo que salir de esta habitación. Cuando salga y haya jugado con los niños, volveré y me pondré a jugar contigo otra vez, ¿vale? Recuerdo que mi padre solía guardar muchas cosas aquí dentro. Seguro que la llave tiene que estar aquí. Y hasta tenía un video donde comentaba una entrada a un blog de Dross llamado que el anime debería estar prohibido. Esto lo ha escrito Dross. ¿Por qué? Porque él es así. Él es así de divertido y de gracioso. Supongo que para conseguir lo que efectivamente está consiguiendo, que es que la gente, pues, se moleste. Así que él mismo pone aquí... Así me acuerdo de haber visitado esa página. Qué viejos estamos. En su página, en Dross.com, todo lo que veas oleas es broma. Nada serio. O lo que... Ustedes les tocó entrar a blogs o a foros, güey, neto. Está también queriendo decirte es que lo escribe como una sátira. Posteriormente, se daría cuenta que los tutoriales de dibujo no tenían tanta repercusión como los tops y curiosidades. Y me puedo dar cuenta en estas capturas que estaría probando con subir un video diferente, tutorial, video diferente, sacando una conclusión de qué es lo que quiere ver la gente. A lo que un 7 de febrero de 2014 se dedicaría completamente a hacer tops. Siendo las 10 series de anime más largas de la historia el primer video de muchos más. Y nada más, familia. Suscríbete, dale a like si te ha gustado. Tiene el mismo outro... O sea, la misma imagen de outro de hace 10 años. Y nos vemos en Facebook. Pero nos debemos detener aquí porque hasta este punto Triline no paraba de subir videos. Y al ver la repercusión que estos tenían y que a su vez generaban algo de dinero, decide motivar a su hermano a también subir videos de tops. Por lo que un 10 de agosto de 2014, lo curioso es que a los dos les entrara ese... No tengo palabra para eso. De hecho, siempre me refiero como el gusanito. Palabra de señor. Pero... Como esta cuestión de que te entre tanto en el pinche cerebelo el pedo del YouTube. Porque ya les dije, yo la neta no le creo a ningún YouTuber que me diga que no se obsesionó para llegar a donde está. Poquitos o muchos resultados. Tienes que obsesionar para que pegue. Si no, no. Hay diferentes niveles, ¿no? Pero obsesión a fin de cuentas. O algo similar. Es raro, ¿no? Porque hay veces que encuentras a personas que son muy talentosas y tú es como de que bueno, deberías de calarlo. Más antes, ¿no? Ahorita ya sabiendo lo que es. Este, que no es nomás de... De que seas muy bueno. Muy talentoso. Es un cúmulo de chingaderas, ¿no? Que es en todo el paquete. Y ahora le puedes decir a alguien tan fácil ¡Ay, debería hacer videos para YouTube! ¡Ah, bueno! Que se puede arreglar un poquito con los TikToks y eso, pero eso no se vuelve una carrera. Y no me refiero al ser TikToker, sino al pedo de ¡Ah, pego un TikTok! No. Sube su primer video a YouTube en su canal que antes se llamaba Todo Tops. Las 10 mejores películas de terror. Al mismo tiempo que ya que empieza a padecer inquietantes trastornos de personalidad, se suceden extraños y espeluznantes fenómenos paranormales. No era el mejor video, tampoco la mejor narración, pero por algo se empieza. Si os gustó este video, recordad darle a me gusta, comentar y suscribiros para estar informados. Hasta la próxima. Esto ha sido Todo Tops. 11 videos pasaron en los que Ocho iba encontrando su estilo y al final dio con edición frenética, narración exaltada y comentarios fuera de la... Más de su personalidad. Esa fue la combinación para que Ocho resaltara entre todos los canales de Tops que había en ese momento y siendo un 29 de octubre de 2014 con su video Los 10 perros más peligrosos y prohibidos del mundo que... Y ahorita escucha al Triline, por ejemplo. Yo la neta, mi socio con los videos de ese vato. La neta, le entiendo la mitad de lo que hice en parte porque pues no le entiendo a los temas a veces y en parte porque a veces deja tú que hablas muy rápido y simplemente se me va se me va el hilo en la verga. Propondría a su comunidad una idea para un video que se convertiría en una sección muy emblemática de su canal. Los del 8 es así nunca los vi la verdad, eh. No... No conecté, me imagino que en alguna vez y llegué a ponerlos pero no, nunca conecté. Me gustó, es más, pero me gustaba más su personalidad. O sea, como influencer o creador sería más al 8 que el 3-line pero en los videos era el 3-line y no al 8. Cho. ¿Quién quiere que un día haga un top de...? Top 10, el humano es retrasado y no tiene cura. ¡Hala! Me voy a comer unos tonetes ricos, ricos. Acá unos detalles curiosos, la primera vez que 8 muestra su rostro en un video es un 21 de noviembre de 2014 y se volvería otro punto característico en sus videos pues nadie más mostraba su rostro mientras hacía un top. Otro detallazo es que respondía a comentarios como por ejemplo este que dice Tío, hasta que al fin te dejas ver la cara XD no pose interesante el nuevo estilo. Así como que top pero no top sos un buenazo en esto tenés un sentido del humor bastante interesante y pienso que podrás llegar muy lejos solo con el pasar del tiempo y donde tomes notoriedad no pierdas la esencia como muchos hacen. Un saludo desde Guatemala a lo que 8 le agradece y esta persona le da una idea para un video. un top de las peores películas él dice que lo va a anotar y ustedes dirán quizás solo lo dijo por decir pero semanas después si lo hizo ese fue un detallazo ambos empezaron a crecer un montón y con el tiempo se mudaron de casa Triline se mantuvo un mal pues si es un detallazo pero pues al final de cuentas es como gracias por la idea la puntilla se la llevó a él y pues tiene buenas vistas un montón más anónimo siempre lo vi más vergonzoso con respecto a mostrarse en cámara pero si que más reservado el más reservado por eso tampoco no le apetece mucho salir en mi video porque si no sabe las consecuencias que hay en cambio 8 colaboraba hasta con Auronplay supongo que muchos de vosotros lo vais a conocer pero el que no lo sepa el extrovertido y el Triline el introvertido a pesar de ser el a pesar de ser el bueno pues es que no es el mayor ¿no? porque pues tienen los otros dos hermanos dentro de la familia que la neta si tiene que ver con tu personalidad se afecta este este señor de aquí es 8 normalmente el mayor es más reservado que los más chicos tiene un canal de gameplays de mayo pero no pues el es el a ver explíquenme algo ¿se considera como el del medio cuando son 4 y es el tercero? ¿si se considera como el del medio o ahí que pedo? o sea también está este meme con el tercero de por ejemplo cuando son 3 de el mayor el el mayor es el favorito el del medio es el olvidado y el tercero es el consentido algo así ¿no? y se mantuvieron así durante mucho tiempo con esa dinámica 8 tuvo un accidente pero no pasó nada grave y es que viendo las imágenes yo me pregunto ¿qué hago respirando todavía? no, no lo entiendo y también Triline hizo un stream borracho en Instagram y tampoco pasó nada grave estoy casado bueno con una argentina una argentina una argentina una argentina una argentina ¿cómo puedes decir eso? y yo si soy racit si soy español que ambos se separaron para seguir cada quien con su vida 8 actualmente se dedica al streaming y Triline pues vive muy bien y en una cama muy seguramente más bonita que la nuestra solo sé que la historia de estos dos hermanos siempre me ha parecido algo muy motivador pues en cierta parte me puedo llegar a identificar con algunas cosas que vivieron también hubo una época bueno el 8 hace poquito de hecho me entró como curiosidad y busqué su Twitch porque él sí subió en la pandemia el streaming y vi que ya no streamé pero creo que tampoco hace contenido y el Triline también como que pasó una racha en donde tuvo problemas no sé si alcoholismo no sé qué y luego se desapareció también un rato ¿no? vive de cripto y por otra parte creo que supieron explotar muy bien su talento me demuestra que todos tienen un putero en internet o sea no es ni casualidad que sigan siendo presentes tenemos el potencial para explotarlo sin importar cuántos obstáculos hay en el camino también lo más genial de esta historia un consejo para las pobres almas que vagan por el mundo mira como una persona que también vaga vagaba ya no tanto por el mundo pero vago todavía eh experimenta un chingo de cosas no necesariamente que tengas que hacerlo malo para saber pero descúbrete pues vaya porque yo si era las personas que batallaba y a mi me huele la cabeza hasta la fecha con el pedo de que los morros a los 17 18 ya tengan como definido su carrera y yo tenía 18 y fue como me perga que quiero estudiar y no el pedo es que no quiero estudiar o para que soy bueno sino que quería hacer tantas cosas o tantos que me llama la atención que como el pedo de encasillarte en una cosa y vivir para siempre de eso que no te das cuenta que ni al caso difícilmente vas a terminar viviendo de lo que estudiaste eso me ayudó conócete más y es que demuestra que sin importar el tiempo que pase o donde estés siempre puedes encontrar tu lugar en el mundo no importa si estás solo o acompañado lo que realmente importa es descubrir aquello que te hace sentir completo y feliz en este caso tenerse el uno al otro y ese vínculo de hermanos les dio la paz que en algún momento perdieron esta historia me enseña que todos tenemos la capacidad de encontrar nuestra propia paz sin importar si en algún momento se oscurece todo porque después de la tormenta viene la calma pero mi hermano no es familia mi hermano es amigo es un coach es un alma gemela y nos aprendemos es sólido es estable es es que bonito la verdad más del background que tienen que se tienen ellos dos y ellos dos son su familia y listo aún así la cantidad de de sombras o fantasmas no voy a ponerlo así que los van a atormentar en su vida diaria y luego más teniendo lo que han logrado pues imagínate pero que que chingo que perra historia la neta muy pues deja tu icónica como muy no quiero yo no quiero llamarla original porque pues no es película pero no o sea no se repite eso no pasa considero como familia como tal no es tu hermano es él es él es la persona que padre está chilo el video capítulo 2 que él hizo realmente rubio nada todo bien está más chile esta historia bien 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 y no 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 no